Bien, pues les voy a enseñar un super trucazo con Mad Organizer Donde vas a poder correr este New California, el Mad de New California Y poder instalar este, el otro Mad de Tail to Wastelands Y poderlos correr, ambos dos con una sola instalación, ok Esto no va a requerir una sola instalación de New Vegas Necesidad de reinstalar todo Cada juego va a tener sus propios Mads y todo, ok Tiene sus propios Mads, vas a tener sus propias partidas, todo aparte Puedes cambiar cuando tú quieras Y esto nos, aquí como en este video solo voy a mostrar estos dos Lo que es New California y Tail to Wastelands Pero igual se puede instalar muchos más juegos Por ejemplo otros Mads como esos de Dust Y otros Mads donde se requiere una instalación nueva, ¿no? De New Vegas Pero en este caso gracias a Mad Organizer podemos hacer todo eso Y de esa manera no ocupa de reinstalar nada Lo vas a tener todo, el único límite es Sería tu disco duro, ¿no? Si se llena tu disco duro, pues hasta ahí llega al límite Si no, pues Ok, lo primero que hay que hacer es, es lo básico, ¿no? Tenemos que reinstalar todo lo que es Fallo 3 Y New Vegas, ¿ok? Porque se requiere para Tail to Wastelands Vamos a usar lo que es Fallo 3 Reinstalación novesita, que no haya nada Ni Mads, ni nada Asegúrense de que no haya nada Esto no voy a mostrar, este Cómo borrar todo ni nada de eso Solamente ya Como es algo básico, ¿no? Como aquí tuve que instalar Windows de nuevo Y por eso tengo todo de nuevo Ahora si vamos aquí a Documents My Games ¿Verdad? Y nos vamos aquí a Fallo 3 Y podemos ver que tenemos solamente Un archivo INI nomás No todos Incluso en New Vegas también No tenemos todo Entonces lo que vamos a hacer Es Tenemos que correr el juego Solamente Correr el juego Por ejemplo, aquí lo ponen en modo ventana De hecho aquí no importa mucho Porque Mother Organizer va a controlar eso Pero aquí por lo mientras Lo corremos Solamente que abra el juego En cuanto nos dé chance de salirnos Cerrar el juego Lo vamos a hacer De esa manera va a generar Los restos de los INIs Y todos los archivos que se ocupan Para la instalación De Tale of the Wastelands Incluso en California Aquí hacemos lo mismo Ok Ahora Bien En cuanto nos dé chance de cerrar Y Vega Lo vamos a hacer Ok Yo creo que abro la consola Y pongo 3 Qs Y pones Enter Y cerro se cierra Eso lo puede hacer incluso en el juego Ahora si checamos los folders Ya ves que tenemos más información Más INIs Y todo eso ¿Ves? Y eso es más fácil Para nosotros Especialmente en el Tale of the Wastelands La instalación Primero vamos a comenzar con New California Ok Ahora aquí tenemos New California Lo vamos a descargar Aquí está Es un instalador Ok Ahora este instalador Lo que vamos a hacer es Descargar la versión más nueva Ok Igual Como ves Hay muchas Versiones viejitas Cual Significa que lo han arreglado mucho ¿No? Mejor usar la versión más nueva Vamos a descargarlo Obviamente va a ser manual Aquí Versión gratis Hay que mudar en cuenta Que pesa mucho Este juego Este mod Así que hay que tener paciencia Pero una vez Que hagamos todo el proceso Va a valer la pena Ok Ahora nos esperamos A que se descargue Una vez que lo tengamos Vamos a descomprimirlo Igual nos esperamos A que descomprima A ver si el proceso Es algo larguito Pero Gracias a MathOrganizer Va a valer la pena Ok Una vez que tengamos Descomprimido ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer Es crear un folder Ok Vamos Aquí viendo Windows medio lento Creamos un nuevo folder Lo vamos a nombrar Obviamente lo vamos a nombrar New California Para que no haya confusiones ¿Verdad? Ahora lo que ocupamos Es abrir la ubicación De New Vegas Ok Para hacerlo Podemos hacer como Steam Igual aquí Clic derecho Manage Y la ubicación No Está en inglés Pero mejor Está en español Aquí está la ubicación Ahora el folder Que creamos Aquí dentro del folder Que creamos Vamos a copiar El ejecutable De New Vegas Ok Copiarlo No moverlo Ok Copiarlo Ok En este nuevo folder Que creamos Es donde vamos a Instalar New California La idea es convertirlo En un mat ¿No? Para que lo puedas instalar Normalmente Ok Aquí está New California Esto es lo que tenemos Aquí está el ejecutable Lo vamos a correr Todo esto aquí Lo que vamos a ocupar Pero al instalarlo Lo va a hacer Automáticamente Ahora aquí Igual le damos ahí Windows sale Con que no Que peligroso Pero es cierto Vamos siguiente 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 Y aquí es donde Vamos a cambiar Al folder Que creamos Ok Que está en escritorio Y nos nombramos New California No está en escritorio New California Vamos a aceptar Y instalarlo Ok No más darle a instalar Y él ya se va a empezar A instalar Lo que es New California Ok Ya no más Ya no más falta De esperar A que El proceso El proceso Se termine Ok Igual depende De tu Computadora Es lo que va a determinar Cuanto se va a tardar Este Madre Instalar Igual en el proceso Vamos a agarrar Estos cosas De aquí Igual Lo instalo Lo ponen Instalar Si sale aquí Que falló No se preocupen Significa que Windows 10 Ya lo tiene O ya lo tienen Instalado Y aquí va a salir Otro Gigas Aquí puede usar Cuatro gigas En vez de dos Como el original Usa dos Y listo Podemos Terminar Ok Una vez que Tenemos Terminar Aquí dentro Va a estar El data Este de aquí Es el Mod Ok Lo que vamos A ocupar Solamente El data Aquí todo Lo demás Pues va a sobrar Ahora aquí Podemos hacer Lo siguiente Copiar El ejecutable Al juego Original De New Vegas Porque este Ya viene Con el parche De cuatro gigas Ok Al contrario Tu juego Se va a cerrar New California Se va a cerrar Va a haber problemas Con mats O algo así Ok Ahora aquí Tenemos el data Damos clic derecho La primera opción Aquí Lo vamos a nombrar New California Lo que vamos a hacer Es comprimirlo Con WinRAR Una vez que esté Comprimido Con WinRAR Entonces ya va a ser Un MAT Igual Este va a tomar Otro proceso Pero una vez que Este el proceso Ya va a ser Un MAT Y se va a instalar Con el MAT Organizer Ok Y no directamente A New Vegas Ok Ok Una vez que ya está Todo el proceso Aquí ya está listo Ya está listo Para instalarse Con MAT Organizer Ok Aquí podemos Aguardar Lo que ustedes quieran Lo voy a mover Acá al escritorio Ya lo de MAT Pues no se ocupa Ok Vamos a mover Todo esto para acá Aquí tenemos Ya nuestro MAT Listo para instalarse Ahora Claro Ocupamos El MAT Organizer Ahora sí Buscamos MAT Organizer De hecho Yo también Lo voy a descargar Porque estoy usando Una versión Viejita Vamos a usar La nueva versión De MAT Organizer Que aquí está Igual Lo recomiendo Como aquí está Mira El último Que usé Es esta Incluso ya hago Muchas Versiones Y pues es tiempo De actualizarlos Igual Lo descargamos Esto no toma mucho De hecho MAT Organizer No pesa mucho Ok Veamos Vamos donde ustedes quieran Y de una vez Lo que sepa Eso Vamos a descargar Lo que es El script Extender Ok Bien Esto lo vamos a descargar En escritorio Ok Descargarlo En escritorio Va más rápido Asegúrense De usar El script Extender O el Más nuevo Acuérdense Que tiene Una X Al principio Ok Igual Este sirve Mucho Especialmente Con la nueva Versión De Jeep O lo contrario Va a ver Todo Igual Lo descomprimimos Ahora Esto igual Esto es manual Ok Es igual Abrimos la ubicación De la de New Vegas Que la tiramos aquí Ok Ahora aquí Vamos a Copiar todo Incluso el folder Data No hay problema Y así de sencillo Ok Y listo Eso es todo lo que tenemos que hacer Así de fácil Se instala El script Extender Ok El cual se requiere Para Tail to Wastelands New California Incluso el Frontier No Ok Ahora aquí Ya tenemos Mother Organizer Vamos a instalar Mother Organizer Como siempre Sale que está peligroso Blah 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 Dale en caso A Windows Igual vamos aquí El proceso Todo va a ser por defecto Ok Siempre lo hago por defecto No es necesario Digo mi opinión Cambiarlo de ubicación Y nada Aquí crear un atajo Instalar Este proceso Lo bueno es que es rápido Ok No hace falta de esperar Dos cuantos segundos Igual yo también Lo estoy instalando Por primera vez Aquí No Si queremos abrir Mother Organizer Esto es una versión nueva Incluso yo no sé Que tienen Como esto de aquí Es nuevo Quiero dar instrucciones No Algo que no venía En el En el Mother Organizer Viejito Aquí voy a poner Que no me salga Esto otra vez Esto también es nuevo Ok Creo que vamos a crear Global Y aquí ya tenemos Este Todos los juegos Que tenemos Para este Vamos a escoger New Vegas Que diga solamente New Vegas Ok Aquí vamos a cambiar El nombre Ok Aquí sí Vamos a borrar Vegas Vamos a ponerle Vamos a ponerle En mayúscula Igual Para que sea más fácil De distinguirlo Aquí todo por defecto Solamente por información Ok Y aquí si te quieres Conectar a Nexus No, no nos vamos A conectar a Nexus De hecho yo eso No lo uso Y lo hago todo manual Aquí también Por información Ok Cosa que no salía antes Aquí sale Que si queremos tutorial Vamos que no No queremos tutorial Igual otra vez Nos pide Que nos registremos A los links De Nexus Igual Aquí Voy a poner Yo creo no La opción del medio Ok Y ahora aquí Si vemos aquí En stand Ya está instalado Solamente New Vegas Así que reconoce Ya el script extender Y todo Vamos a dar Clic derecho Activar todas Y ya están activadas Todas Ahora por aquí Veamos Esto no era La cosa que yo quería Porque la confundí Con ajustes ¿Cuáles ajustes entonces? No hacen los ajustes Ah es este de acá Igual le ponen español Y damos clic derecho Y damos clic derecho Vemos que ya todo está en español Y listo Si porque no sé Que no reconoce el español Cuando recién lo instalas Y listo Ahora acá nos vamos a Nexus New Vegas Acá arriba en los Top Mods Aquí vamos a requerir este famoso Anti-Crash Pero eso no Este es Demandado Si no tienes este Se te crash El juego Aquí está una Actualización Pero no la voy a usar Ok No la he testeado Ni nada No la he probado Ni nada Vamos a ocupar El normal Este se va a tener que Instalar en ambos ¿No? En New Vegas Tales to Wastelands Incluso New Vegas Vamos a volar El escritorio Uno de los requisitos Para Jugar este juego ¿No? Igual esencial Ya Ahora aquí Lo que vamos a hacer Vamos a ir Aquí donde están Los más ¿No? Pero vamos a seleccionar Aquí Dice perfiles Esto es como una credencial Aquí hay que asegurarnos De que todas estas cajitas Estén activadas ¿Ok? Es muy importante Si queremos jugar Varios juegos ¿No? Para que no se combine Con Tales to Wastelands Y todo eso Y ahora sí Lo damos aquí Y lo primero Que hay que hacer Es instalar New California Ok Que lo tenemos En escritorio Ok Por aquí anda Lo nombramos New California Mad Yo lo nombré así Ahora lo seleccionamos Vamos a ponerle Aceptar Donde se debe ir Manual ¿No? ¿Ya? Vamos a ponerle Aceptar Y ya No es más No hay necesidad De complicarnos La vida ¿Ya? Solo ponle Aceptar Y listo Y esto va a tardar algo Porque es un Mad grande ¿No? Igual También depende De Tu computadora Que tan rápido Sea tu CPU Pero Al final Va a valer la pena ¿Ok? Es cuestión de esperar Esperar Ok Una vez que ya está Lo activamos Ok Y listo Está instalado ya Nuestro Mad Ahora acá Le podemos Le ponemos A ordenar Ok Esto Igual Le vemos que sí Queremos ordenar En esta nueva versión En esta nueva versión Como que ya se conecta Con LUT Es lo suave De esta nueva versión De Math Organizer Incluso aquí sale Información Ok Y listo Se ha acomodado Tus plugins Para que funcione Bien el New California Ok Aquí podemos seleccionar Esto Y hacer esto De aquí Creas atajos Ok Y podemos correr El atajo Porque aquí es donde Tenemos que cambiar De nuevo Las cosas Porque todo está Controlado por Math Organizer Ok Igual Aquí lo mueves Como tú quieras La resolución Que tú quieras Etcétera Etcétera Y nos salimos Ok Porque lo tenemos que correr Del Script Extender No Del NBSE Bien Ahora aquí Vamos a usar Este otro Mod Que se llama One Tweak Que nos deja correr Este New Vegas En Modo Pantalla Pero sin bordes Ok Y crear ilusión De que estamos jugando En pantalla completa Pero en realidad Está en modo ventana Solo que sin bordes Igual También es muy importante Correr el juego así Igual Nos vamos acá Normal Lo buscamos En escritorio Así de sencillo Esto se instala Muy simples Activamos Y listo Ya está instalado Igual Ahora de aquí Lo podemos ejecutar Ok Es donde siempre Vamos a correr el juego Igual Esto es algo nuevo Este Tiene que ver Con los Inis No Que siempre Está en no escribir Vamos a leer Tantito aquí Que dice Ok Vamos a escoger Este de aquí A ver Que pasa No Es algo nuevo Para mí Para mí También Y solo Queremos correr El juego Para ver Si está funcionando New California Ok Ahora aquí Va a salir Un pequeño error Ok Como ven Al parecer Está funcionando New California Pero Vamos a un nuevo juego Vemos que sí Y si les pasa esto Como ven Significa Que no Está funcionando bien New California Porque está empezando New Vegas Como ves Aquí no funcionó A pesar de que Si está instalado Bien Y todo Vamos a salir Ahora lo que vamos a hacer Esto tiene que ver Con Mother Organizer Vamos a ir a la carencial Aquí Vamos a activar esto Esta opción Ve aquí en medio Vamos a desactivarla Aquí va a salir Esto Ponle que no De hecho no importa Vamos a ponerle que no Ok Eso va a hacer Que use el INI De los Donde están Mis Documents Y no el del Mother Organizer Por alguna razón Ocupa usar El de los INI De My Documents Para que funcione Acabamos de nuevo Ok Ahora vamos a empezar Un nuevo juego Y debe salir Una opción Donde Nos diga Que queremos jugar New California O New Vegas Entonces intentamos De nuevo Aquí se paralizó El cual Pensé que No había funcionado Pero si está funcionando Ok Así es que Si les pasa esto Calma No De paciencia A lo mejor Algo se está instalando No sé O tiene que ver Con la nueva versión De Mother Organizer Y pum Aquí está Como ves Aquí está la opción Ya Obviamente Vamos a escoger New California No Pero si sale esto Es que funcionó Ahí está New California Ok Ven Ahí está el intro Y todo Empezando Vamos Si podemos Saltarnos Aquí lo que voy a hacer Vamos a empezar Un nuevo juego Ok Recomiendo que empiece Un nuevo juego Lo guarden Y todo Lo guarden Una partida Ok Ahora aquí lo que sea Solamente para Demonstrucción Ok Bueno aquí Escogemos un personaje Hispánico Barba No Todavía la barba de antes Estilo de pelo Ok Más o menos ahí Si, si, si Ok 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 Aquí Vamos a hacer lo que sea Solamente para empezar El nuevo juego Ok Aquí le dan lo que sea Solamente como ejemplo Por ahí andan traductores ¿No? Que traduce todo el español Los que quieren jugarlo Aquí ya empezamos Ya ves Ya estamos en New California Ya todo instalado Ok Entonces aquí Vamos a esperar A que nos deje guardar Ok Vamos a esperar A que salga todo El nombre Vamos Vamos Que lo nombro Mega Omega O como sea Vamos a esperar A que salga todo Todo Ok Ok Hacemos de nivel Escogemos Que queremos Y todas Aquí es muy importante Guardar Ok Vamos a guardar A ver si ya nos deja Guardar El juego Perfecto El chillo se había guardado Vamos a guardarlo otra vez Y así vamos a salirnos Ok Una vez que nos salgamos Nos regresamos acá En perfil Y vamos a activar esto otra vez Ok Eso me será para que arrancara bien el juego Pero aún así vamos a probar Ok Vamos a probar otra vez A ver si el juego Se agarra Ok Eso me ha dado la primera vez No sé ni por qué New California hace eso Pero así está bien Ok Igual vamos a hacer Vamos haciendo la segunda prueba Poner a continuar esta vez Y esta vez ahora se va a copiar La línea Al de Mother Organizer Y así lo dejamos Ok Está funcionando Si cargo todo Perfecto Perfecto Bien pues como ven Está todo funcionando Ok No 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 queremos salirnos Entonces hay que me hable Ok Listo Ya está Este He instalado Nuestro De California Bueno aquí vamos a buscar Este otro Este otro Matt El Chicken Fix Ok También Igual Esto también es necesario Vamos a bajar la versión más nueva Dice lo que le ocupa Pero ya lo tenemos Ok Ahora Igual esto se instala Bien simple Igual lo vamos a guardar En el escritorio Igual Vamos aquí arriba Buscamos el Matt Lo instalamos Lo activamos Y así de sencillo Este Igual Ya lo pones acá Y listo Ahora vamos a empezar Con Tale of two wastelands Ok Aquí está la página Y aquí Vamos aquí En esta cosa De que descargar Aquí está Todo lo que se ocupamos En la versión de chip No vamos a usar Esta de aquí Que hay una más nueva Vamos a descargarla De Norteamérica Ok Este es el instalador Principal Le vamos a dar ahí Igual Ahora vamos a nuestro escritorio Más rápido Ok Escritorio Igual Vamos a hacer lo mismo Con los demás Norteamérica Igual De hecho Las otras No las he calado A lo mejor La de Europa Hmm Hay juegos Que son europeos Y vienen en español Pero quién sabe Ok Pero veamos Veré más delante Eso Vamos a usarla en español A ver si es una europea Bueno Quién sabe Primero vamos a usarla De Norte Ok Norteamérica Ok Una vez que tenemos aquí Vamos a descomprimir Los tres archivos Que Descargamos Ok Que son El instalador principal Que es este de aquí arriba Este es el instalador principal Vamos a descargarlo Ok Igual Se descarga Ahora vamos a abrir este folder Que vamos a descomprimir Que es el instalador principal Ahora lo que vamos a hacer Es comprimir los dos parches Ok Este es uno Este es otro Esos son este Arreglos No Back fixes Que le llaman Para Tail to Wasteland Eso incluye los dos New Vegas Y Pollo 3 Ahora lo que Esto lo vamos a meter Al este folder principal Estos parches Ya este ya no lo ocupamos Vamos a borrar Y hacemos lo mismo Con el otro parche Ok Igual Aquí me equivoqué Pero ahí están Solamente son dos archivos Metemos ahí Y listo Esto de aquí ya Lo podemos mover a un lado Ok Ahora aquí vamos a enfocarnos Al Principal Aquí tenemos dos instaladores Uno que termina en VAT Ok Y otro que termina en EXE Ok El de EXE El de VAT es más rápido Porque no modifica Lo del audio Y el de EXE sí Ok El EXE se va a tardar bien mucho Porque debemos modificar El audio en una calidad Mucho mejor Yo como no me importa Voy a usar este El de VAT Lo que hacemos es Mándalo al escritorio Un atajo Y de esa manera Más rápido Bueno Como dir No Voy a usar el VAT Es más rápido Yo a mí no me interesa Las voces La calidad Aparte es mucho más rápido El proceso Lo abrimos Igual Aquí le das permiso Y aquí Nos vamos a enfocar Donde dice Full 3.2 Pero antes de instalarlo Vamos a hacer lo mismo Que en New California Ok Que es crear Un nuevo folder Porque igual Lo vamos a convertir En un MAT Igual TTW Open Pueden ponerle Como ustedes quieran TTW Más rápido Ok Y aquí adentro Vamos a instalar todo Seleccionamos 3.2 Instalar Ahora aquí Automáticamente Va a reconocer Donde está Fallot 3 En New Vegas Si no Pueden buscarlo Ustedes mismos Donde está instalado La última versión Es donde vamos a cambiar Aquí Aquí vamos a escoger El folder Que acabamos de hacer Ok Que está en escritorio Y se llama TTW Y listo Ahora le ponemos Instalar Igual Este proceso Es mucho más rápido Pero puede que se tarde Algo tardado Pero no como el otro No hay más que esperar A que esté Una vez que el proceso Ya está Igual Podemos salirnos De esta ventana Ok Y volvemos a abrir El ejecutable Esto lo vamos a escoger 3.2.1 Podemos instalar Ahora aquí Vamos a cambiar Esta ubicación Al folder Ok Las dos ubicaciones De abajo El folder TTW Que creamos Igual acá abajo El mismo folder Lo vamos a creer Siempre Ok Siempre Siempre Hace ese mismo folder Igual Instalar Ahora este proceso Es mucho más rápido ¿Verdad? Igual Esperamos a que se instale Listo Una vez que está instalado Fue rápido Una vez abrimos El ejecutable otra vez Y vamos a escoger El último parche El 3.2.2 Ok Instalar Ahora Igual Vamos a escoger El mismo folder Ok Ese que creamos Que está en escritorio Es el mismo folder Ok Ese de aquí Hay que seleccionarlo La opción de abajo Igual Vamos a escritorio Y el mismo proceso Ok Es el mismo folder De hecho Como ven Es algo fácil ¿No? Vamos a instalar Este es mucho más rápido Como ves Ya casi está el parche Y listo Aquí ya Nos vamos a salir Y listo Tail to Wasteland Ya está en un folder No es así Ahora igual Vamos a que abrir Math Organizer Como ves aquí ya está New California ¿No? Ahora acá arriba Es donde cambiamos De juego Ahora aquí Esto es algo nuevo Para mí también Ok Esto no salía antes Aquí hice cambiar Instancia A ver Si le damos aquí ¿Qué pasa? Antes cambió Si me va a reiniciar Mother Geister Sí Ok Empezó Onda mismo Creo que aquí no es Veamos El chico de nuevo Como es nuevo No lo entiendo bien Otro es Acá arriba Crear nueva instancia Le damos Igual vamos a crear global Y esta vez Vamos a escoger TTW Como ves Vamos a escoger Esta opción Para TTW Igual así lo voy a dejar yo Quieren cambiarlo ¿Quieren cambiarlo? Cámbienlo Si no así está bien Igual todo por defecto Ya sabe La misma información Por información Terminar Titorial No queremos tutorial Y aquí está Aquí va a estar instalado Nuestro TTW Ok Igual vamos aquí A la credencial Y activamos Estas tres opciones También Muy importante Ok Ahora para que Instalemos este Vamos a tener Que hacer lo mismo Que hicimos Con New California Ok Aquí está Nuestro ya Nuestro TTW Pero vamos a comprimirlo Igual Primera opción Y lo comprimimos Ok Ahora igual Se va a estar algo Pero solo lo pases Una vez Ok Incluso esto Lo puedes aguardar Estos dos Y cuando quieras Reinstalarlo Lo instalas Igual como Cualquier otro Mat Y a veces Una vez que está listo Este folder Acá Ya no lo ocupamos Pueden borrarlo Ok Y ahora sí Incluso pueden hasta Deshacerse de eso Y todo Y este es tu mat Lo puedes instalar Cuando tú quieras Y nos damos Ok Ups Me equivoqué Igual Se instala Como un mat Común y corriente Ok Vamos a escritorio Ahora aquí Escogemos TTW No la van a Comuner con los Con la instalación Igual Le damos ok Ahora este proceso Está algo largo Ok Este proceso Está algo largo Porque este mat Está mucho más grande Que New California Una vez que ya está Le damos clic Para activarlo Y acá Como ven En las plugas De acá Están como sombreadas Es porque No te deja Ya te acomoda Automáticamente Todo Y no te deja Moverlos Al cual Es muy importante No Que no te deja Moverlos O de lo contrario No funcionaría El mat Ahora sí Vamos a descargar Lo que es Jeep Ok Vamos a usar La versión más nueva Ok Muy importante Vamos a la versión Más nueva Este sí Se requiere Para el Tailto Wastelands Ok Creo en California Puedes correrlo Sin él Pero algunos Más Lo requiere No Pero este Si lo requiere Igual Lo escogemos Lo habíamos agarrado En el escritorio Más activa Y así es Ahora aquí hay que Checar que hay que Instalar todo de nuevo Por ejemplo OneTweak Y todos Que instalamos Para New California El anti-crash Me olvidé de instalarlo Aquí está Mira Ahora estos mods Como ves Esos mods No los tiene New California Solo Tailto Wastelands Remember El de OneTweak No está A ver Tengo que reinstalarlo Otra vez Es porque No existen En Tailto Wastelands Solo a New California Bien Ahora ya Ahora aquí Igual Vamos a hacer lo mismo Vamos a crear atajos Porque todo está Diferente Se cuento que Mother Organizer Piensa que es otro Juego nuevo No Busca abrir esto Hacer reconfiguraciones De nuevo Aquí Ustedes muevan A su gusto Aquí ya apago Estos Porque en un futuro Voy a usar Invis La resolución Todo Listo Ok Ahora vamos a A probar El juego Igual Ahora aquí Va a haber Un ¿Cómo se llama? Bueno Un pequeño error A ver si Ok Salió otra vez De nuevo Esto Vamos a escoger La primera opción Ok Ok Aquí el extra Extender Es diferente Entonces aquí Lo que pasó Es un pequeño error Que lo voy a mostrar Ahorita Ahora vamos a correr El juego Y van a ver Que si está funcionando Ok 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 Está empezando El juego Como ve Este logo Creo que ya es nuevo ¿No? Esto ya es The Tale of Two Wastelands Incluso el título Va a salir Ahora este es un error Muy común Ok Ahora les voy a mostrar Ahorita Porque a todos Les va a pasar Y ya no preguntaré Yo todo Lo hice bien Y aún así Sale ese juego Como ves Si es Este título Este título Continuar No Porque no hay nada Vamos a checar Vamos a cargas Ya meto A cargas Primero Vamos a ver Que no hay nada A pesar de que Ya tenemos una partida En California Pues no existe Ok Vamos a escoger Aquí En el Mojave Porque me hizo más rápido Y como ves Ese es el error De que habla Ese de ahí Eso de ahí Es el pequeño error De los que le estaba hablando Yo también me pregunté Que hice mal Voy a tener que hacer Todo el proceso de nuevo A mí me espanté Pero no Resulta que no Vamos a salirnos Ok Este error Es lo siguiente Cuando hicimos La instalación De Tale of Two Wastelands Instala una versión De el script extender El script extender Una versión viejita Entonces tenemos que Instalar de nuevo El script extender El BSBS O como se llame Debemos copiarlo otra vez Porque Tale of Two Wastelands Instaló uno viejito Como ves Ahí está la carita Mira ves El casco De los Ranger Esto significa Que está bien Igual Probamos de nuevo Y como ves Ya no está Ese error Ya se solucionó Es porque El chip Es más nuevo Y el script extender Es viejito Entonces por eso Sale ese error Y con ese error Ya Se soluciona el problema Y aquí pues ya Empiezas a instalar Lo más que tú quieras Y todo Ok Ya puedes modificar Tu juego Y todo Y como ven Aquí nomás le dan clic Aquí Y aquí pueden cambiar A New California Cuando ustedes quieran Reiniciar Y listo Aquí está ya New California Dices Sí, quiero jugar New California Puedes jugarlo Ya ves Para que vean ustedes Vamos a meternos A New California New California Me pueden instalar Lo más que quieran Y no le va a afectar Nada A Taylor 2H Nuts Como ves Bueno aquí hice algo Y me está atacando Pero Está funcionando Es que le robé El sombrero Y me está matando Si no me persigue Ok Ok ¿Dónde me habla? Me están disparando Aquí quiere ser cualquier alguien Ah no Que ustedes jueguen No Esa es la idea Ustedes jueguen Y dicen No, ahí está Pues ya jugué en California Ahora quiero jugar Tale of Wastelands Pues te cambias aquí A Tale of Wastelands Igual es el proceso Igual me das aquí Y con sus partidas Aparte Igual te metes aquí De hecho ya empecé Un nuevo juego Me adelanté Lo que veas Es que si está funcionando Igual te metes Todo ¿Ves? Como si nada Te cuenta que es Una nueva instalación Antes tenías que instalar De nuevo todo Y como ves Mira Ya estoy aquí Mira TTW Ya puedes jugar Modificarlo Env Lo que tú quieras Lo único es que si van a compartir Es el envío Ok El envío Si Lo va a compartir Con Tale of Wastelands Y En California En mi otro video Está como instalar Este envío Vía Enví Máser Todos los Los consejos que usen S Para cambiar Envís Si quieren usar Cambiar de envís Cuando usen Diferentes juegos Y como ves Ahí está Eso es todo Lo que tienen que saber Para correr Ambos juegos Sin la necesidad De reinstalar Todo de nuevo Uno tener que escoger Entre uno Y el otro ¿No? Y listo Aquí empecé Un nuevo juego Y lo voy a instalar Correa de nuevo Eso lo pueden hacer Con hasta Con instalar DOS También Pueden tener los tres Pueden tener más No sé cuántos Más hay Y como ves Aquí tengo ya Bien modificado Mi juego Ok Aquí está Tale of Wastelands Bien modificada Ya Igual Para hacer lo mismo Con California Y pueden cambiarse Cuando quieran Bien Es una razón Por la cual Igual Es mejor usar Mad Organizer Que usar cualquier Mad Organizer Corriente ¿No? Humano y corriente Usar Mad Organizer Es el mejor En mi opinión Aquí está Por qué ¿No? Mad Organizer Es el mejor Eso es todo Y ahí los dejo Un poquito De video Nomás Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.